Hola que tal, soy yo de nuevo Recuerden que cuando uno tiene el mismo maquillaje y la misma camisa Es porque ha sido un día largo de grabación Así que bueno, recuperando el tiempo, estoy aquí grabando varios videitos en un solo día Y bueno, hoy vengo con regalos Y básicamente no son regalos tanto para mí, sino más bien para ustedes Así que quédense hasta el final, no se vayan por favor Para poder mostrarles, estos regalos los envió Fiamme Que es una marca que hace parte de la familia Fuller Pinto Yo ya les había hablado a ustedes sobre la marca Porque ellos ya me habían mandado un regalo en una caja que parecía como de rosas Y yo juraba que eran unas rosas, pero no Era algo mucho, mucho, muy especial Ok, así que en esta caja viene un catálogo Porque yo les pedí un catálogo, yo quiero conocer el catálogo completo Y ahorita les voy a hablar de eso Porque Fiamme es una de las marcas de Fuller Pinto Y todo esto se vende en una revista que se llama Full Center Entonces, pues nada, genial Y así que yo me vi en el atrevimiento Sí, yo tomé un atrevimiento de decir ¿Sabes una cosa? Hagamos un sorteo, ¿por qué no? Y ellos dijeron, ok, hagamos el sorteo Y yo, bueno, entonces bueno, me mandaron todo esto Hay dos cosas que son para mí Es esta crema corporal El aroma es Seducción Breeze Y es una crema para manos y cuerpo Y este es un Splash También con aroma Es como tienen los dos dentro de la línea de cremas y Splash Y eso tienen estos dos fragancias Esta es una fragancia que huele mucho a fresas Es súper dulce Entonces está genial para quien le guste lo dulce A mí me gusta más lo cítrico y lo fresco Sí, como lo que es como el mar Sí Nada, entonces bueno Como estos no son mis aromas Entonces yo voy a dejarlo para ustedes también Para otro sorteo Este se queda para otro sorteo Listo El sorteo de hoy, ahora sí El sorteo de hoy es de estos productos Que son productos de reestructuración capilar Que espero que de verdad les guste Y quien se lo gane Lo disfrute Tanto como yo disfruté los míos De verdad A mí también me dieron de estos En la caja pasada Y de verdad que me ha ido súper bien con ellos Ok, entonces tenemos Tratamiento reestructurante para el cabello Esto es reparación, nutrición Y restauración intensiva Aminoácidos, extractos vegetales Es para cabellos dañados Y antifreeze Ok, cabellos dañados Pero tampoco estamos hablando Que si tú tienes el pelo como el mío No te lo vas a poder poner No Sencillamente ellos lo dicen De esa manera Las marcas lo ponen de esa manera Para que ustedes sepan Que si tienen decoloración Rayitos Mechas Lo que sea En el cabello O si se ha maltratado Con plancha Sepan que también Este tipo de tratamientos Les sirve a ustedes Listo Entonces bueno Está El acondicionador reestructurante Y el champú reestructurante Los dos contienen queratina Así que bueno Nada Entonces tenemos Este kit De cuidado capilar En sorteo Listo Entonces Pues nada Afiamme Gracias Muchísimas gracias Y Ahora les voy a mostrar Un poco Acerca de El El catálogo Este catálogo Está muy chévere Porque por una parte Empieza Una revista De Productos para Cuidado personal Para hombre Para mujer Para niños Pero Por el otro lado Está Una revista Para cuidado Del hogar De los carros Entonces Eso me parece Muy chévere Miren Traen Así como Limpiadores Desinfectantes Lavalosa Líquido Esponjas De brillo Bueno Un montón De cosas Que son geniales Wow Miren Quita óxido Y si me voy Al área De Ya de personas Entonces Encuentro Botas De trabajo Zapatos Miren Para mascotas Shampoo Que son Todo lo que Tiene que ver Con cremas Shampoos Ay Lociones Corporales Jabón De baño Miren Esta línea Para varón Está súper Chévere Y tú Preguntarás Cómo Me puedo Escribir Ok Yo no soy Vendedora De Fiamé Yo solamente Les estoy mostrando Y para que ustedes Que yo sé que muchas De ustedes Trabajan Desde Desde la comodidad De su casa Entonces Quien quiera Quien sea una chica De ventas Por catálogo Entonces Quien quiera Puede entrar a la página De Full Center Y hacer la afiliación Y pedir como La asesoría Y la van a conectar Con una persona De su área De su ciudad De su municipio Para que pueda ir A asesorarla Ok Este Es el formulario Para hacer el pedido Y acá Tienen Un plan Como de Incentivos Para Las vendedoras Entonces Tienen promociones Acumulación De puntos Para que puedan Ganarse viajes Y cosas así Y puedan hacer Compras un poquito Más económicas Para ellas Ustedes saben Que esos incentivos Son casi siempre De las ventas Por catálogo Que está súper Súper Chévere Yo en la caja De información Les voy a dejar Toda la información Para que entren A la página O sea el link Para que los sigan En redes sociales Y puedan ver Si se quieren afiliar O puedan ver Lo que ellos venden Y de pronto Buscar una persona Que les venda En su sector En su ciudad Los productos Entonces bueno Vamos a La realidad Del sorteo Las reglas Del sorteo Son Estar suscrito A este canal Y tener las suscripciones Públicas Seguir a Full Center En Instagram O Facebook Compartir este video O la foto De inicio En Facebook O Instagram Comentar este video Diciendo tu ciudad Y pegas aquí En este video El link O me dejas tu arroba Para verificar Que compartiste Por favor Deja tu perfil abierto Para poder ver Que cumples Con las reglas El link Es únicamente Para Facebook Bueno Porque Es complicado Conseguir Por nombre Los perfiles En Facebook Y la última Regla Es darle like Al video Y nada A participar Puedes tomar Si quieres En este momento Un pantallazo De esta De esta imagen Para que este Lo compartas En tus redes sociales Me etiquetes Y Etiquetes a Full Center Y puedas participar La fecha La fecha Vigencia Del sorteo Va a estar apareciendo Aquí Y solamente En esos días Vas a poder Hacer comentarios Y no hay límite De comentarios Puedes comentar Las veces Que tu quieras Sin embargo Te aconsejo Que no sean Más de tres veces Por día Y que no sean Tres veces seguidas Porque se te va a ir A la papelera De YouTube Que se llama Spam Y no te va a dejar Participar Es un sorteo Chiquitito Pero es enviado Con muchísimo Cariño De parte de Full Center De Fiamé De toda la gente Y la compañía Fuller Pinto Así que Anímense a participar Y sería muy chévere Que una de ustedes Se ganara esto Cuídense mucho Que Dios les bendiga Y nos estamos viendo En otro video Chao chao